Aunque me haga la loca, desde hace tiempo sé que mi ventilador pasa las páginas sin leerlas. Por eso, aunque no me lo pida, le explico los finales. Este es el título de Desoslayo, un poema de la joven malagueña llamada Virginia Aguilar Bautista que ha ganado premios de poesía con títulos como Seguir un buzón o Desde las nubes. Títulos que se llevan muy bien con el lugar donde estamos porque nos hemos subido hasta lo más alto de Canal 22 y aunque tenga forma de ventilador, eso es una antena como habrán adivinado. De aquí salen las ondas electromagnéticas que se convertirán en imágenes en sus televisores. De aquí ya están saliendo dichosas palabras para hacerles pasar un buen rato. Ojalá lo consigamos. Está ya el piloto rojo encendido y aquí, aquí estamos desde las nubes en la dichosa palabra. La casualidad puso en mis manos dos estudios académicos realizados por dos equipos diferentes totalmente. El primero de esos estudios investigó a los descendientes de los burgueses y enemigos del pueblo, artistas, intelectuales, escritores, pero también ingenieros, funcionarios, gerentes, etcétera, que fueron enviados a los campos de concentración en la Unión Soviética y encontró que varias generaciones más tarde los descendientes de esas personas que habían sido despojadas de sus propiedades, de su libertad y en muchos casos también de su vida eran más ricos, más prósperos y más educados que el resto de la población de lo que hoy es Rusia. El segundo estudio investigó a la segunda generación de descendientes de las personas educadas que habían sido también despojadas de sus propiedades y en muchos casos también de su libertad y de su vida durante la revolución cultural china que costó la vida a millones de personas y encontró también, no sorpresa, que los descendientes de esas personas que habían perdido prácticamente todo eran al día de hoy más educadas y tenían mejores ingresos en general que el resto de la población. Francisco de Quevedo, en un muy famoso soneto, hace el elogio de El amor más allá de la muerte. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado. Algún día, alguien hará también el elogio de la educación más allá de la muerte. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Vo Nguyen Gyap, el líder vietnamita que defendió Vietnam y que al final derrotó a los Estados Unidos, escribió algo acerca de la guerra y dijo, para todos aquellos que creen que la guerra tiene que ver con el honor y que forja las almas hacia los hombres más duros, más valientes, yo les digo, y eso que tengo experiencia en ello, que la paz, díganles por favor, es también otra forma de guerra, pero es una guerra mucho más satisfactoria, es otro tipo de estrategia, es mucho más compleja, da más alegrías y es algo más inteligente. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Dice Pablo Neruda, si el paso más grande de la muerte es el nacer, el paso menor de la vida es el morir. Así que no se preocupen y acompáñenos. Muy fúnebre, hemos empezado. Como conclusión lógica. Y yo hacía ayer la reflexión de que si se ha publicado un libro de García Márquez y si se ha publicado una canción de los Beatles, pues al fin y al cabo, la muerte no es del todo el final. Yo, este, para... Fíjate, voy a hablar del más allá del mar porque quiero mandarle un beso a Isela Lightburn, que hoy me regaló estos maravillosos libros, porque Isela escribe muchos libros infantiles y hoy me dio estos tres, que ya son parte de nuestra biblioteca más consentida y a la que le mando un fuerte abrazo lleno de cariño. El otro anuncio que les tenemos es que ya solo falta un programa más de La Dichosa Palabra. Por si ustedes quieren hacer planes la semana que viene, bueno, pues que sepan que es el gran cierre de este programa. De la temporada. De la temporada. De la temporada. De momento es el último programa. De la temporada. Me ha citado el año que viene. Nada más. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Ay, cómo se ponen de quisquillosos, cómo se nota. De esta veintiunava temporada. Vigésimo primera, Germán. Vigésimo primera, gracias. Pregunta en redes. Les estábamos preguntando desde hace tiempo en redes si más o menos qué porcentaje de tu tiempo libre dedicas a la lectura. Que no debería ser tiempo libre, debería ser un tiempo de rigor. Ya me regañaron muchísimo con esa pregunta. Porque el concepto de tiempo libre es algo muy vago y que se presta mucha... Pero aquí hemos sostenido que la antigüedad, los que disponían de tiempo libre lo usan para educarse. Así que tiene toda la lógica de ser. Claro, claro. Ahí viene... Además, tiempo libre cualquiera lo entiende. Exacto. Sí. No me voy a meternos en camisas once varas, pero bueno, ahí les va. Bueno, chequen el Twitter. Bueno, ustedes pongan lo que quieran y reclamen lo que quieran. Al fin, que son los espectadores los que mandan en este programa y los que mandan también las preguntas para que nosotros divaguemos aquí. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con saludos de parte de José Flores Celaya. Nos mandan muchos saludos y nos piden, por favor... Ay, qué bonitos que nos pidan, por favor. Si podríamos divagar acerca del inframundo y su relación con los perros. Muy bien. ¿Quién se atreve? Ah, caray, bueno, ahorita que acaban de pasar los muertos. Bueno, yo empezaría primero que nada diciendo que los perros, los perros igual que los chacales, igual que los buitres, igual que los cuervos, son animales carroñeros, son animales carroñeros. O sea, naturalmente... Los seres humanos también fuimos carroñeros. Fuimos carroñeros, claro. Los seres humanos, sí, antropológicamente lo que dice Pablo, fuimos carroñeros. Sí, fuimos, pero luego ya cazamos y matamos a los bichos. Sí, ya después, pero... Pero originalmente también aprovechábamos. Pero los perros también ya no... Sí. En general hoy los perros no son carroñeros. Claro, pero digamos, los lobos, los perros son carroñeros y digamos, pues ahí luego está el vínculo con la muerte, está el vínculo con los aspectos funerarios, los aspectos funerarios. Digamos, por ejemplo, en Irán, hasta el día de hoy, en algunas regiones de Irán, uno de los ritos, de los ritos que tienen algunos pueblos, es que tiene el muerto, lo tiene que arrastrar un perro, un ratitito. Lo tiene que arrastrar un perro antes de enterrarlo. Antes de enterrarlo, lo debe arrastrar un perro en las costumbres. ¿Y cuál es la...? Pero no lastimar al cadáver, no destrozar al cadáver. Pero digamos, son perros igualmente entrenados, pero ese tipo de costumbre viene... Pero ¿cuál es la finalidad de hacerlo así? O sea, se supone que eso les... No, eso es lo que se cree, entonces, bueno, lo que las evidencias antropológicas, arqueológicas, etnológicas, folclóricas, de estudio de ritos, estudio de mitos, sugieren que, digamos, pues que el perro, que es evidentemente el animal más antiguamente domesticado por la humanidad, de hecho, los antropólogos no saben exactamente cuándo, pero los antropólogos físicos deducen por restos de huesos y con huesos humanos, etcétera, etcétera, pues que el perro debe haber sido domesticado por el Homo sapiens, ni siquiera por el Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que debe de tener más de 80 mil años, dicen algunos antropólogos, de haberse, digamos, domesticado. Ahora, la inferencia hoy, entre muchos grupos de antropólogos, es que, por todo lo que vamos ahorita a relacionar, es que el perro no fue domesticado por ningún hombre, sino fue domesticado por mujeres, ¿no? Fue domesticado por mujeres porque los hombres salían, salían a recoger cosas, a recolectar, a cazar. ¿No iban de casa con ellos, por ejemplo? Porque el perro es buen acompañante. Iban de casa con ellos, pero también se quedaban, sobre todo, primero. O sea, recuerda que primero, digamos, la casa era una casa menor, era una casa menor, y los perros, evidentemente, servían como guías para la casa, pero también servían para que se quedaran en el campamento con las mujeres cuidando, y los perros instintivamente ladran, aúllan, ululan. Y son muy territoriales. Y son muy, muy territoriales, y tienen un gran sentido del olfato, de la vista, del oído, etc., para ver peligro, etc. Entonces, los perros, en casi todas las comunidades tribales, neolíticas, paleolíticas, incluso africanas, digamos, siempre cuidan el campamento. Entonces, el perro está relacionado con el cuidado del umbral, del límite del campamento, de la puerta del campamento, de la transición del campamento. Y, obviamente, con esto de los carroñeros, pues, los perros están asociados, por lo tanto, también, decíamos, a la muerte, y como las divinidades de la muerte, en la mayor parte de las culturas neolíticas, paleolíticas y civilizadas, eran divinidades femeninas, originalmente, diosas, en las cuales, en la muerte, uno llegaba, entraba, uno al gran útero, que podía ser la tierra, que podía ser el mar, que podía ser el lago, que podía ser el pozo, que podía ser el cielo estrellado, si te incineraban, o que podía ser el aire, la noche, es la gran diosa uterina, y la luna. O sea, la luna, incluso entre los griegos, entre los romanos, la luna es un lugar de reciclamiento de la vida. Ahí están las almas, y de ahí regresan. Entonces, las diosas... Hay culturas donde la luna es masculina, y el sol es femenino también. Sí, sí. Creo que en alemán. En árabe y en alemán. Sí. En alemán. Pero, en general, normalmente, es invertido. El sol es masculino, y la luna es femenina. Bueno, y la luna, por lo tanto, las divinidades de la muerte, y del reciclamiento, por lo tanto, del renacimiento, o sea, del paso del umbral, hacia la muerte, y del regreso, son divinidades que estaban acompañadas de perros, de perros. Y lo encontramos, que es impresionante, en mitologías, e incluso atlántico de por medio. Aquí, en todas las tumbas mesoamericanas, por ejemplo, de la región de Colima, recordemos, los famosos perros, se ponían en las tumbas los perritos, y por supuesto, aquí, Xolotl, o sea, Xolotl-Quetzalcóatl, que es uno de los tres aspectos totémicos, animales de Quetzalcóatl, que recuerden que es un ajolote, un guajolote y un perro, pero el aspecto perro, es el animal, se dice en terminología religiosa, psico de alma, psicopompo, el de las ceremonias de la muerte, que es el animal que te lleva, y te lleva, te acompaña, porque el miedo a morir, pues también es que vamos a morir solos, entonces, tenemos nuestro perrito, nuestro perrito que nos ha acompañado, las mujeres tienen el perro, que siempre los acompaña, y que en el momento de la muerte, el perro te va a acompañar. De hecho, aquí en algunos ritos, también mataban esclavos, o incluso a sus mujeres, para que los acompañaran. Claro, y depende de caballos, también depende de Perú. En Perú, el señor de Zipán, que es uno de los más recientes descubrimientos, se lleva a sus guaruras, y a sus concubinas, y así. ¿Concubinas, también? Sí, está bien, ya las duermen, y ya. Claro, pero el perro, digamos, el perro, normalmente acompaña, pues digamos, Diana Artemis, que es una diosa del bosque, de la cacería, de la cacería de la muerte, y todo, Diana, pues tiene a sus perros, y los perros, están asociados también, con que mata a sus amantes, y los acompaña. ¿Ya se distinciona entre el perro y la perra? O sea, entre el macho y la hembra. Bueno, la diosa es una perra, por ejemplo, la diosa Écate, la diosa Écate, la diosa Gula, que es una forma de Ishtar, la Babilonia, es una perra, incluso Caronte, para los etruscos, tenía cabeza de perro, ¿no? Y el cancerbero, que quiere decir, cerbero en griego, quiere decir, el perro, el perro del pozo, ¿no? Cancerbero, el perro del pozo. Por ahí, el cancerbero, el portero de fútbol, como acotación. Abran bien los ojos y las orejas, porque ahí les va la dichosa definición, que es un poquito larga, por eso quiero que presten mucha atención. Órgano de algunas aves, previo al estómago, en donde pueden almacenar sus alimentos, y ablandarlos antes de digerirlos. En animales de cuatro patas, es un sinónimo de estómago. En el cerdo, es la región cercana al cuello, y en los humanos, se le dice así a la papada o a la boca. Cierta cantidad subjetiva e impresa de líquido, casi con certera, menor al de una taza, y mayor al de una cucharada. Esa es nuestra definición de esta noche. Estos son los libros, que se pueden ustedes llevar, y aprovechen, aprovechen y llamen y escriban, porque quedan pocos. Sí, tenemos ejemplares de Estudiolo, de Giorgio Agambén, que es un libro con estupendos ensayos dedicados, cada uno, pequeños ensayos dedicados a distintas obras de arte. Está publicado por Adriana Hidalgo, editora, y es una cortesía de Editorial Océano. Y bueno, para ustedes, esta novela, que se ve súper interesante, súper atrayente, sobre todo para cambiarnos los enfoques acerca de la cultura musulmana, específicamente aquí en Catar. Se llama Descubrirme en Catar. Carla Pascual nos brinda esta novela, que es en parte un libro de viajes, es en parte un libro de viajes, de la editorial Nitro Press. Ella nos platica en parte aquí, de cómo ella le cambió completamente la mentalidad de viviendo en Catar, viviendo en Catar, respecto a las costumbres de las mujeres musulmanas y de enfocarlas desde dentro, ponerse en sus zapatos y revalorar la cultura musulmana y sus costumbres también. Para ustedes, muy interesante. Bueno, antes de regalar este, quiero mandar un saludo a Cristina Cordero, porque lo que uno promete tiene que cumplirlo y eso me ha pasado ya muchas veces. Esta es la antología áurea, poesía de los siglos de oro. Es una selección, prólogo y edición de Pablo Sol Mora. La publica la Universidad Veracruzana. Hay muchas antologías de poesía del siglo de oro, pero esta debe ser magnífica, la estoy conociendo, porque la hace Pablo Sol Mora. Y además de pilón, y nada más porque casi nos estamos yendo de temporada, tenemos 10 ejemplares para los 10 primeros ganadores que nos manden esa dichosa palabra de ejemplares de la revista de la Universidad de México. En esta ocasión está dedicada a Centroamérica, donde empieza y donde termina, que tienen en común los pueblos del Istmo, que lazos tienen con el Caribe, escriben, por ejemplo, Laura Baeza, Elisa Díaz Castelo, Yoconda Belli, Sergio Ramírez. Hay una entrevista con Jimena Santaolalla, que está ahora muy en boga en todos los premios ganarando, y El Purgatorio, ya que no estamos hablando de los perros y de la muerte, pues bueno, esta revista será para los 10 primeros ganadores de esta noche y habrá más, 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 más. Pues besamos. Como me estoy. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y ya ven que estamos preguntando desde temprano en nuestras redes sociales más o menos qué porcentaje de tu tiempo dedicas a la lectura. Y Atlixco Claudia dice, hora y media, pero no de mi tiempo libre. Ahí está lo que estábamos discutiendo aquí. Es tiempo dedicado exclusivamente a disfrutar la lectura de un buen libro. Lo que resta es tiempo libre. No, no, es que libre no, pues están ocupados leyendo, ¿no? Libre, libre, no. O sea, en realidad la reflexión de la pregunta era ¿qué consideras tiempo libre? A lo mejor. Lo otro era una excusa. Pues vete a saber, porque luego así formulamos las preguntas y quedan muchas dudas sobre ellas. Por ejemplo, esta que nos hace llegar José Antonio, así nada más, y dice, hola, dichosos, quiero saber si pueden explicar la diferencia entre los diferentes géneros literarios. Por favor, prosa, cuento, poesía, novela y narrativa. Pero ojo, fíjense cómo nos está preguntando. Lo que quiere saber no es la diferencia entre estas cosas, sino si podemos explicar. O sea, nos está retando porque los temas de género son muy problemáticos. A ver qué tal. Muy actuales. A ver, a ver. Pidos, maestro. A ver. Métete en camisas de ahora si quiere. No, bueno, la pregunta me gusta porque mete ahí dos cuestiones que no son realmente un género en términos tradicionales, que es la prosa. La prosa es una manera de presentar algo. Por ahí hay un personaje de Moliere que se asombra de que se da cuenta que habla en prosa. De que toda la vida había hablado en prosa. Sí, pero, es decir, en prosa es lo contrario a verso. Si la página viene completa, eso es prosa. Si viene en columnitas, eso es verso. Visualmente. Para simplificar, porque si no, uno no se explica. Y la dramaturgia, ya que te digo, que es así como central. La dramaturgia sí es un género literario. Es decir, ah, bueno, y la otra es narrativa. Sí. Narrativa, pues, abarca mucho y hay una narrativa cinematográfica, hay una narrativa, actualmente, el término narrativa, lo han expropiado los políticos para hablar de las interpretaciones o el punto de vista o los paradigmas con los que se contesta algo. Sí, sí. Y dicen, bueno, aquí hay una bronca entre narrativas, como si hubiera una bronca entre Proust y Joyce. Claro. Sí, si lo consideráramos. Que la hay. Que la hay, pero sí lo consideráramos como género literario. La interpretación de un fenómeno, cualquier fenómeno, dices, tú tienes una narrativa y yo tengo otra sobre ese fenómeno. ¿Qué es la manera de contarlas? Que eso, si tú lo dices en una discusión conyugal, te va a ir muy mal. Porque van a decir, ay, Germán, bueno, pero vamos a otra cosa. La novela, el cuento, por ejemplo, es un constructo narrativo que por lo general cuenta un solo hecho al cual la manera de contarlo le da una singular importancia. Quiero decir con esto que no se trata de que haya temas de cuento, sino que uno puede contar que vuela una mosca boca arriba y eso puede ser un buen tema de cuento si el cuento está bien hecho como cuento. Y alude mucho a la extensión que no es del todo cierto porque hay cuentos muy largos. Bueno, sí, porque si cuentas un hecho, un solo hecho y te largas unas 280 páginas, te aburre. pues ya no es un solo hecho, es decir, es muy difícil sostener un solo hecho. Es muy difícil sostener a una mosca volando narrativamente durante 280 páginas. Que es lo que intentó Elizondo con su crónica de un instante, Farabeo por la crónica de un instante, no es un cuento porque no pudo hacer solo la crónica de un instante, se le fueron muchas otras cosas ahí y ya es novela. Sí, el cuento es chico, la novela es grande. Pero una novela avanza creando contextos. Es decir, hay un joven muy guapo que tiene problemas económicos, ah, porque para esto está estudiando en tal lado, ah, porque para esto tiene ambición, ah, porque para esto conoce a una usurera. Ese para esto que muchas veces se usa en la narrativa oral, en los narradores orales, cuando va creando contextos y eso va siendo todo un mundo completo. Una novela te da la sensación de que así es el mundo, te da la sensación y si no lo logra, te está exigiendo, no, te está pidiendo, por favor, que como lector aceptes un pacto de credibilidad de que así es el mundo. Comenzamos a leer Cien Años de Soledad y aunque vayamos en el año uno, nos está convenciendo de que así es el mundo, como Macondo. Un cuento, en cambio, no se va por las ramas, las ramas serían esta cuestión. Ahora, un poema, ¿qué tiene la poesía de distinto? La poesía se basa en resaltar los valores como físicos, por así decirlo, sensibles, emocionales del lenguaje, la sonoridad y la imaginación. sonido e imagen, que es lo que prevalece en un poema de cualquier época, en cualquier formato, son elementos muy de la poesía. Un narrador, claro, que puede usar elementos poéticos, porque si no, ¿de qué manera va haciendo sentir al lector atmósferas, cambios, temperaturas, oxigenaciones? Claro. Fíjate cómo estoy metiendo el lenguaje del COVID, ya en todo. Sí. Bueno. Pero también hay poemas narrativos, poemas filosóficos, prosa poética. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas hibridaciones. Sí. Sí. Hay jícamas con chile, porque no va a haber poemas narrativos. Claro. Y lo llamamos un género. Sí, de lo de la dificultad del, por eso, de la traducción de la poesía, porque como la poesía está centrada en lo que... En imaginación y el sonido. Y en el sonido, pues el sonido en otro idioma suena diferente. Y por eso hay poemas que aunque los hayan escrito en alemán, yo no lo sepa en alemán, si se recargan mucho en la imagen, pasa muy bien el poema. Ajá. Es decir, el poema, claro que es traducible. Pero tienes que saber bien los términos. Pero si se recarga mucho en el sonido, como Rubén Darío, traduce bien otros idiomas. Exacto. Sí. Sí, así es. Muy bien. Y bueno, la cuestión del género, a mí me gusta eso del género, porque además, por lo que decías, qué bueno que está a debate, es porque ahora hay cuotas de género. ¿Sí? Haz de cuenta que te piden una cuota de poesía en un poema, ¿no? De que haber el mismo número de versos. Y una cuota de cuentos, ¿no? No, el género se refiere a generalidad, se refiere a aquellas cuestiones que son esenciales para un conjunto que ya, si se especifica, crea su diferencia específica. Es decir, el hombre es un animal político. El animal, lo animal, eso es lo que tenemos en general. Y lo, la diferencia específica es lo político. Por cierto, eso que acabas de mencionar es una idea completamente original de Aristóteles. Fue el que decidió que así había que definir las cosas, de qué género pertenecen y cuál es su especificidad. Sí, sí, así es. Ese es un gran invento aristotélico. Y también un género, si lo ves en el diccionario, es un tipo de tela. O un género es un modo de hablar. O de mercancía. O de mercancía. de imprecaciones que estás diciendo. O de mercancía. O de mercancía. Oye, tú dirías que, por ejemplo, de esos géneros aquí, aunque no nos lo pregunto, de los que estás mencionando, ¿el mito sería un género? Narrativo. ¿Un género narrativo? No, narrativo no. ¿No? Bueno, si es una cosa narrativa, aunque te lo pueden poner en versos o en canciones. Claro. Ajá. Pero, bueno, ahí lo curioso es que... Un género literario no. Lo que pasa es que es esto. No hay una... Hay una manera de hacer una crónica eficaz utilizando recursos literarios. Hay una manera de hacer una exposición de ideas en un ensayo utilizando recursos literarios. Es decir, en la medida en que la crónica o el ensayo utilizan recursos literarios, puede crearse un... Sí, sí, sí. Podemos hablar de que hay un género. Las cartas es un género, nada más que es un género no este... ¿Cómo te diría? No... El género epistolácto. Es un género primario. En la carta cuenta mucho el principio y el fin y el saludo y la despedida. Eso que acabas de decir es buenísimo, ¿sí? A veces hay cartas en verso. No, sí, claro. Yo acabo de estar en una... Sí, pero tienes que saludar y despedirte, si no, no es carta. Le pisto la moral a Fabio, por ejemplo. Y además, el destinatario. Querido Marco. La fecha. Querido Marco. Y el destinatario. Eso son... Es decir, hay géneros que hablamos, también hay géneros orales y géneros de los dos. Vamos a la dichosa mejor, ¿verdad? Es otro género. Para generalizarnos. Otro género. Dichosa palabra. Órgano de algunas aves previo al estómago en donde pueden almacenar sus alimentos y ablandarlos antes de digerirlos. En animales de cuatro patas, como los perros de los que hablábamos, estómago. En el cerdo, región cercana al cuello. En los humanos, papada o boca. Cierta cantidad subjetiva e imprecisa de líquido. Casi con certeza menor al de una taza y mayor al de una cucharada. Bueno. Y tenemos para ustedes este libro, ¿Cómo ganar el premio Nobel? Una guía para principiantes de Peter Doherty. premio Nobel, él, de medicina de 1996 y pues donde nos platica no solamente su propio camino, él como australiano en su origen, es una especie de autobiografía, sino también anécdotas muy simpáticas acerca de otros ganadores del premio Nobel. En grano de sal para ustedes. Bueno, y también tenemos de la teoría a la poética de la traducción de Víctor Ivanovici de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Puebla. Es una cuestión de traductología. Y de ediciones Acapulco tenemos, y dirán ustedes cómo sabrá si no lo pone en portada, bueno, lo pone en el lomo Vida en Cuarentena de Magalilara de la que ya hemos hablado en este programa y hemos anunciado varios de sus libros que son chulísimos y que además Selva Armandes también edita de forma chulísima. Son dibujos porque Magali lo que hace básicamente es dibujar cada día, hace un ejercicio que no ha dejado de hacer nunca y también lo hizo en cuarentena. Entonces, ¿qué pasó con sus dibujos? Cómo ella hacía esta visión de lo que pasaba físicamente, el encierro, pero también el encierro mental, el personal, lo que le lleva a una autorreflexión. Además, es un libro, les digo yo, que está muy bonito porque miren, este tipo de... No es que no esté cortado, no es sin tonso, no vayan a hacerlo porque tiene todas las páginas así y así le da un efecto muy curioso que ustedes verán. Bueno, aquí, cómo fueron pasando los días y qué pasó con su pensamiento, su reflexión y cómo las imágenes también pueden llevar a muchas palabras compartidas o personales. Bueno, hace unos días estuvo aquí en México Rob Rimen, el autor de Nobleza de Espíritu y para combatir esta era, entre otros libros, presentando su libro más reciente, El arte de ser humanos. Le pedimos que nos leyera un fragmento de alguno de los cuatro estudios que forman este libro publicado por Taurus y el que nos va a leer a continuación pues es un fragmento acerca de la importancia que tiene no olvidar las lecciones de nuestro pasado bélico. Escuchemos a Rob Rimen. Hola a todos, mi nombre es Rob Rimen. Soy el autor de, en inglés, Becoming Human is an Art. Tienen una maravillosa traducción disponible para ti y es un gran honor y un gran placer estar en tu programa. Estudio Buena de Big nhiều lo que es el Le o de hel de totalitarismo, no nos ha dado ni nada. Lo que vemos ahora, es lo que se ven de la herencia de la guerra y de las de la herencia de la herencia de la guerra de la guerra. Ellos sabían que ninguna democracia era para la democracia de la libertad de la democracia de la democracia. Nosotros, de rechten zagen het pas toen Trump, Orban, Erdogan al op democratische wijze aan de macht waren gekomen. Zij wisten dat vrede niet te koop is met geld en handel. De rechten zagen het pas, en nog steeds niet scherp genoeg, toen Poetin tegen zijn eigen handelsbelangen in brutaal de Krim in 2014 annexeerde en zo Oekraïne amputeerde. Zij wisten dat wanneer morele en geestelijke waarden die niet gecultiveerd worden. Nihilisme en fanatisme. Twee virussen die de samenleving met geweld infecteren zich onvermijdelijk manifesteren. Het is een rhetorische vraag ik weet het vrienden, maar toch kan het geen kwaad deze vraag maar weer eens te stellen. Hoeveel wijsheid zou er wel niet gewonnen worden als we niet langer afgesneden van en daardoor zo onbekend met die twintig eeuwste oorlogsverleden zouden zijn. Nihilisme en fanatisme Nihilisme en fanatisme Nihilisme en fanatisme wat er de la comunicación escrita sin la puntuación Ay, está buenísima esa pregunta. De alguna manera no sería una comunicación efectiva en todo caso, porque rara vez y ya incluso con toda la puntuación bien puesta no coincide lo que quiere expresar el autor, el emisor el escritor el que piensa en la idea con lo que el que lo lee o lo recibe capta e interpreta tiene que ver mucho con comprensión lectora de la que también hemos hablado aquí muchas veces pero básicamente me gusta que ponga comunicación escrita porque creo que todos de alguna forma medio dominamos la puntuación al hablar aunque no lo estemos haciendo conscientemente todos ponemos las tildes, las comas, las pausas hacemos las entonaciones para terminar una interrogación y saber hasta dónde va pero eso a la hora de transportarlo y meterlo ya por escrito ahí es donde resbalamos es decir, no es una falta de que no sepamos dónde va la entonación y lo que tengamos decir el tono, la intención incluso los estados de ánimo cómo uno se lleva la relación que uno tiene con lo que está expresando uno puede a través del tono también pues manifestar si estás de acuerdo si no, la ironía el humor, el sarcasmo tantas cosas que se pueden decir luego incluso con lo que yo estoy haciendo corporalmente pero cuando uno tiene que leer un texto pues no tiene toda esta información que la oralidad te permite en las redes eso es peligrosísimo no, peligroso que la gente hace chistes y no se leen como chistes no se leen como chistes el 90% de los problemas que se producen es una falta de interpretación y bueno, no de interpretación muchas veces de de auto de comunicación escrita pero la interpretación tiene que ver muchas veces con el lector pero muchas veces tiene que ver con el emisor que lo ha escrito mal y de la misma manera cuántas veces aquí incluso leemos cosas que uno no sabe y se queda a veces te quedas sin aire porque como no hay punto pues sigues hablando y entonces tienes que hacer una pausa cuando ya la respiración te lo exige y a lo mejor no era ahí donde había que hacer la pausa sino donde ya elegiste no morir para seguir viviendo y transmitiendo ese mensaje que si un texto estuviera bien escrito pues no haría falta que el lector hiciera esas decisiones sino que vinieran ya dadas por el propio texto pero dices la palabra importante creo que es respiración o sea como que un texto tiene que respirar la puntuación ayuda a eso es que tiene que ver con muchas cosas porque tiene que ver también con tildes tiene que ver con comas vocativas que a veces no lo dices en la oralidad pero lo tienes que decir por escrito porque si no a veces las subjetivas no está claro quién es el sujeto de dónde viene esto que cuelga aquí punto y raya punto y coma los paréntesis imagínate ahora que estamos hablando de géneros si los paréntesis no existieran en la dramaturgia pues dónde el actor se agarra de la intención que quiere luego poner el autor lo tiene que poner todo de su parte y a veces pues sale bien y a veces no y entonces como que tiene que ver mucho con la intención que le quiere dar un autor a un texto pero tiene que ver con las tildes el de hay muchos ejemplos que se ponen casi casi no sabemos todos los de no sé cómo lo dijo se le puede describir de tantas maneras que es no sé cómo lo dijo o no sé cómo lo dijo sí o no sé cómo lo dijo el clásico que cuentan de lo de la mujer azteca que dice vamos a comer niños que no es lo mismo que vamos a comer niños niños ahí un poco por contexto o cómo amaneciste cómo amaneciste vieja cómo amaneciste vieja cómo amaneciste vieja cómo estás hambriento cómo estás hambriento cómo estás hambriento cómo estás hambriento o sea si acabas de comer hay un montón de interpretaciones que hacen que la comunicación tenga muchas maneras de llevar eso entonces para qué sirve la puntuación pues para que el mensaje se sepa quién cómo cuándo qué para imagínate un testamento mal escrito no se sabe quién quién era hay hasta obras de teatro sobre las confusiones de un mensaje las leyes que no se pueden aplicar porque están mal escritas te iba a decir que se me hace muy interesante la puntuación por ejemplo en los textos en Europa y en Grecia antigua y en Europa no tenía puntuación era de corrido claro había mucha menos información había mucha menos información se llamaba el scripta continua los signos de puntuación son un invento de alejandría también una necesidad de la propia comunicación porque antes escribían muy pocos y siempre se escribía básicamente lo mismo entonces como que más o menos uno sabía pero hoy que se puede escribir sobre todo en los mensajes por ejemplo los emoji los emoji también es una ayuda mucho esa interpretación a veces pones algo y tienes que poner una carita así como de oye pero es mentira o un guiño como diciendo es broma yo quiero decir una cuestión creo que una una cuestión algo que resalta mucho la importancia de la lectura es que para escribir con esta inteligibilidad y escribir bien en términos de puntuación lo único que hay que hacer es estudiar redacción es decir es muy sencillo y leer no si es lo único es decir tienes que si tú sabes si 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 hay un curso hay cursos de redacción buenísimos uno que a mí me gusta mucho aunque es viejísimo es el de Vivaldi si le suena algo que no sea a las cuatro estaciones se llama Martín Vivaldi curso de redacción pero nada más tienes que aprenderlo y darte cuenta para qué es y seguir un es como aprender a hacer fichas bibliográficas mire este es el modelo cópienlo no hay ninguna ontología ni ninguna metafísica detrás de las reglas para poder redactar bien y la puedes lo puedes aprender nada más invirtiendo algo de tu tiempo libre o no libre y ya lo sabes y además entorpece mucho la lectura cuando un texto está mal escrito uno aunque sepa leer y aunque tenga mucha experiencia de lectura como que dices no sé dónde poner la pausa lo tienes tú que improvisar y entonces ahí quedas tú mal porque está mal escrito y es una cosa que le quita ritmo que le quita comprensión que le quita comunicación le pasaba a los políticos cuando les escribían los discursos cuando eso era más acostumbrado que ahora de lo que dice Pablo que se me hace muy interesante este cuate que fue como el sexto o quinto este bibliotecario de Alejandria que fue el primero que se le ocurrió Aristarco Aristófanes se llamaba Aristófanes no Aristarco no Aristarco fue un ah ok pero este Aristófanes que fue un bibliotecario él inventó eso de los puntos pero luego se olvidó porque los griegos y los romanos lo que querían era que todo escrito fuera acompañado de un discurso o sea que el que escribía explicara que era lo que había querido escribir y eso que no había todavía medios de comunicación y por eso se olvidó y hasta San Isidoro estamos hablando del siglo 7 en Europa empezó a ponerse esto ahora lo que se me hace muy interesante ustedes perdonen para llevar agua mi molino de cuestiones de textos antiguos es que los textos antiguos entonces muchos no sabemos realmente lo que querían decir por ejemplo en los cuatro evangelios voy a decir aparece había al pie de la cruz estaba María su madre María la de Cleofas pero como no hay las comas no sabes quién no sabes si era una María dos Marías tres Marías o era a lo mejor la misma María si hubiera ocurrido ya por Cuernavaca habrían sido tres Marías no es que hay cosas chistosas pero hay cosas muy graves sí sí hay traducciones imposibles pero no y luego hay situaciones chistosas otra típica de estas que se dice café puro y copa cuestan 100 pesos y 100 pesos entonces depende si es un café puro y una copa o es café puro y copa es decir si son dos cosas resulta más caro que si son tres ya se divide ha habido problemas legales incluso demandas millonarias por esos problemas por anuncios que están mal redactados entonces te acusan a uno y te hacen de otro yo llevo el bloque no yo perdón órgano órgano de algunas aves previo al estómago en donde pueden almacenar sus alimentos y ablandarlos antes de digerirlos en animales de cuatro patas estómago en el cerdo región cercana al cuello en los humanos papada o boca cierta cantidad subjetiva imprecisa de líquido casi con certeza menor al de una taza y mayor al de una cucharada y tenemos para ustedes tenemos un libro que debe ser una maravilla de intensidad a ver quién se atreve a leerlo de un gran escritor álvaro uribe es el tríptico del cangrejo que tiene que ver con sus diarios en un proceso de enfermedad prólogo de rafael perez gay cortesía de peng in random house está publicado por alfaguara atrévanse a leerlo mujeres poder y conocimiento de flor emilce celi ávila de la editorial herder el otro día estuvo conocimos a su director y es un poco pues efectivamente la exclusión que tenía la mujer en diferentes ámbitos del saber que ha tenido consecuencias y las relaciones de poder como afectado al conocimiento al saber de generaciones y ustedes creen que esto hay ya es una exageración porque todas las mujeres tienen acceso al conocimiento y por lo tanto poder se equivocan y aquí hay varios de esos ejemplos desde la filosofía feminista pero propone como tres ejes para lograr un mayor acceso de las mujeres a estos ámbitos del conocimiento a estos ámbitos del saber y por lo tanto pues que tengamos más figuras femeninas también en los puestos de poder interesante reflexión que hay que hay que conocer y también tenemos ejemplares de El miedo me pela los dientes de Javier Malpica con ilustraciones de John Marceline Javier Malpica que ha obtenido numerosos premios para la literatura infantil juvenil y también es autor de muchas obras de teatro El miedo me pela los dientes a mi no no tiene miedo no no a mi y bueno tenemos para ustedes para los diez primeros que sepan la dichosa palabra los primeros diez que se reporten tenemos diez para uno para cada uno por supuesto diez ejemplares de nuestra revista de la Universidad de México un orgullo de la UNAM este número dedicado a Centroamérica siempre una verdadera joya esta revista libro fabulosa de la universidad para los diez primeros y pues vamos a un corte enos aquí pues de regreso en esta última parte de la dichosa palabra no en la última en la más reciente es que así siempre dicen bueno está escrito nadie sabe nada venimos tenemos una pregunta que nos hace Jorge Iván dice hablen del galeón de Manila también llamado galeón de Acapulco y nao de China bueno yo elegí esa pregunta para tener el pretexto de hablar sobre Acapulco por cierto Acapulco nadie sabe muy bien por qué sea la palabra Acapulco en general se cree que viene de acatl una palabra náhuatl que quería decir caña probablemente quería significar destrucción de la caña por la palabra poloa pero sobre eso hay discusión algunos creen que Acapulco en realidad viene de la expresión latina aqua pulcrae o sea sería la agua pulcra en el sentido de que era una bahía limpia de escollos donde era más o menos fácil se prestaba para la navegación bueno la nao de China nao viene del catalán galeón en última instancia también viene de navis en latín obviamente y en griego y galeón esa sí es un poco más interesante la etimología al parecer viene del latín galea que significaba casco de los cascos que usaban los guerreros era una embarcación ya más sólida en cualquier caso pues es una normalmente se asocia esta nao de China o el galneón de Manila con un se habla de la primera globalización creo que es un poco inexacto pero sí efectivamente fue un empuje importantísimo para el comercio internacional era posible ir de esas islas del pacífico de las Molucas a Europa se tardaba uno cerca de dos años pero podía hacerse el viaje lo que pasó con la nao de China es que abrevió esos tiempos muchísimo y ya se podía hacer el viaje en unos seis meses aproximadamente sobre todo el viaje de regreso se sabía muy bien que de de Acapulco o de la Nueva España hacia las islas del pacífico podía uno llegar en tres meses y lo hacían pero el regreso nadie lo descubría hasta que un señor que se llamaba Andrés de Urdaneta creo que a mediados del siglo no creo a mediados del siglo XVI la segunda mitad principios de la segunda mitad del siglo XVI Andrés de Urdaneta encuentra el tornaviaje el regreso que eso era lo complicado y de hecho seguía siendo más complicada que la ida la ida eran tres meses entonces el tornaviaje que él descubrió fue una corriente que permitía esas antiguas naves llegar a nuestro continente y de hecho llegaba a California y de las costas de California la NAO de China ya más fácilmente se venía bordeando toda la costa desde California hasta Acapulco que suena fácil pero pues no era tampoco tan fácil y se aventaban aproximadamente seis meses acuérdense que en esa época no sabían ni siquiera cómo prevenir el escorbuto la cantidad de muertos que había en esos viajes transatlánticos o en este caso transpacíficos era gigantesca entonces esa abreviación del tiempo fue muy importante y efectivamente conectó a varias ciudades y les dio una enorme prosperidad durante 250 años prácticamente casi tres siglos unía a Manila por cierto las Filipinas eran unas islas que habían despreciado a los portugueses porque no se producía nada en ellas pero bueno los españoles al encontrar la ruta le sacaron mucho provecho se llenó de chinos Manila los españoles vivían una ciudad cerca pues protegida una pequeña parte de Manila de hecho se habla bastante español todavía prácticamente yo estuve ahí pero hay muchas palabras que los nombres propios muchas palabras pero la gente los abuelos hablan español pero lo que pasa es que el inglés empezó a predominar en la educación ¿no se ve en la Real Academia de la Lengua Filipina? no sé pero la verdad en la calle yo doy una clase por Zoom y tengo una alumna filipina mayor y habla perfecto español pero sus hijos nada más porque su hija vino a México habla bien español pero en efecto la mayor parte de la generación nuestra habla español bueno el hecho es que se unía a Manila con Acapulco a través de esa ruta obviamente después había lo que se llamaba el camino de Asia que era la ruta que iba de Acapulco a la Ciudad de México luego el camino de los Virreyes que iba de México a Veracruz y luego de Veracruz a Sevilla todos estos lugares obtenían un provecho de ese comercio y también en esta primera globalización de hecho se hizo gracias a la plata mexicana fue la moneda corriente de uso en Asia y en Europa o sea el peso mexicano en plata se volvió la moneda internacional era como el dólar de hoy en China de plata de la plata mexicana y de hecho se enviaba sobre todo plata a Asia y que con todos esos productos llegaron las palabras que definían esos productos es decir el vocabulario de todos esos lugares por donde iba pasando esta ruta se enriquecían de vocabulario porque llegaban productos nuevos que no tenían un nombre y entonces también en esos barcos viajaba mucho vocabulario primero por toda la gente que viajaba ahí que eran diferentes lenguas y luego porque esos productos pues daban un vocabulario nuevo a toda la gente el comercio nunca nunca es solo comercio económico siempre es comercio cultural hay una muy nacional que es la china poblana claro la china poblana el traje de la falda y eso y también el paliacate pues bueno paliacate viene de una ciudad de la India sí por eso Colón sí llegó a las Indias llegó más tarde pero de que llegó llegó pero él él no no él no pero él abrió pero pero dice Eduardo bueno es como Magallanes que tampoco le dio la vuelta se murió antes el que llegó fue el cano pero el cano sí por cierto que yo me hice el análisis genético del 23andme y resulta que tengo algo de hindú en mi pasado y no puedo achacarlo sino a la nao de China seguro de que algo no 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 debe ser por la cosa con Germán sí la relación de 21 años sí algo algo se ha pesado algo de hindú tengo que vayamos a la dichosa palabra ahí les va primero la dichosa pregunta en redes qué porcentaje de tu tiempo libre dedicas a la lectura quisiera leer todo el día pero tengo que trabajar comer limpiar la casa así que sólo puedo leer de 10 a 12 de la noche a veces me pico y me duermo más tarde pero al día siguiente ando como zombi Magdalena Suárez muy bien Magdalena tú sigue como zombi pero lee au cambalam de mi tiempo libre de un 40 a 45 por ciento qué bien y lectura veloz en mi trabajo docente y en general un 45 a 50 por ciento muy bien son muy buenos porcentajes y tenemos la dichosa definición ahí les va ahí va a aparecer en pantalla órgano de algunas aves previo al estómago en donde pueden almacenar sus alimentos y ablandarlos antes de digerirlos en animales de cuatro patas estómago en el cerdo región cercana al cuello es lo que siempre piden Natalia en los tacos de carnitas en los humanos papada o boca cierta cantidad subjetiva imprecisa de líquido casi con certeza menor al de una taza y mayor al de una cucharada la respuesta es buche un buche de agua un buche yo le calculé y pensé que un buche de agua tenía que ser menos que una taza depende de la bemba hasta estupe escupiendo para medirle bueno pues ya nos vamos porque ustedes tienen otras cosas que hacer la próxima semana nos vamos adiós vámonos nos vemos gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video